Racionalizar denominadores Racionalizar denominadores es expresar fracciones de modo que no aparezca una raíz en el denominador Primera manera de hacerlo, cuando la raíz es cuadrada es muy fácil solo hay que multiplicar y dividir la expresión por la misma raíz que aparece en el denominador ¿Por qué? Porque al multiplicarla por sí misma queda raíz de 2 al cuadrado y raíz de 2 y raíz de 2 al cuadrado es 2 Así que raíz de 2 partido 2 vale lo mismo que 1 partido raíz de 2 pero no tiene la raíz en el denominador Lo que hay arriba da igual ¿Vale? Lo que hay arriba se multiplica y ya está Lo que importa es no dejar raíz en el denominador Aquí quedaría raíz de 5 al cuadrado que es 5 Esto sería 3 raíz de 5 partido 5 Esta es la primera La segunda es cuando la raíz no es cuadrada Cuando la raíz no es cuadrada ya no se puede multiplicar por lo mismo y hay que hacer algún truquillo Vamos a ver qué truquillo 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 número 1 1 partido raíz séptima de a elevado a 5 ¿Qué puedo hacer ahí para que no aparezca la raíz en el denominador? Bueno, pues tenemos que recordar que la raíz si existe el mismo número en el exponente y en el índice se simplifica y queda a ¿Vale? Pues entonces ¿Qué me falta aquí para tener un 7? Si yo multiplico y divido esta expresión por eso me queda arriba lo que queda arriba me da igual arriba queda eso pero abajo me queda raíz séptima de si multiplico esto por esto se suman los exponentes y me queda a elevado a 7 y ya no tengo la raíz en el denominador lo que hay arriba me da igual aquí podríamos factorizar primero para ver que esto es un número elevado a un exponente y ahora ¿Qué tendríamos que poner aquí para que esto llegara a 8? un 2 con un 2 es suficiente así que abajo quedaría un 2 y arriba raíz de 3 por raíz octava de 2 y solo queda una que es cuando estás sumando o restando la raíz por ejemplo si yo te pongo 1 partido raíz de 5 menos raíz de 2 ¿Qué haces? tienes que recordar lo que era el conjugado ¿Sabes lo que es el conjugado? el conjugado de A más B es A menos B y el de A menos B es A más B y tienes que recordar el producto notable A más B por A menos B es A cuadrado menos B cuadrado entonces teniendo eso en cuenta multiplico y divido por raíz de 5 más raíz de 2 que es el conjugado del denominador aplicando los productos notables esto sería raíz de 5 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado y arriba queda raíz de 5 más raíz de 2 raíz de 5 al cuadrado es 5 y raíz de 2 al cuadrado es 2 así que me queda raíz de 5 más raíz de 2 partido 3 otro lo que hay arriba da igual pero este me va a servir para recordarte los productos notables a ver esto sería tendría que multiplicar por el conjugado de este que da la casualidad que también aparece en el numerador entonces esto sería raíz de 7 al cuadrado menos raíz de 4 al cuadrado y arriba quedaría raíz de 7 menos raíz de 4 todo al cuadrado esto sería abajo quedaría 7 menos 4 3 y arriba queda muy feo dejarlo así sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo que sería finalmente 11 menos 2 raíz de 28 partido 3 todavía se podría hacer algo más porque aquí podría haber hecho raíz de 4 es 2 sería mejor que esto 4 raíz de 7 partido 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2